...en el tiempo en el que no has estado en Misenas. El rey Agá Menor se ha casado con la hermana de la hermosa Elena, y de Meneste. Y Melenau sigue casado con Elena. Un día, Melenau tuvo que viajar a Greta para rendir olores fúnebres a su abuelo. Y cuando menos lo esperábamos, París raptó a León. Nadie se lo podía creer.